Debido a una denuncia ciudadana, se organizó de último momento un operativo especial de emergencia en el que elementos de la PNC, del Ejército, del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil hicieron un recorrido por las principales calles del centro de la ciudad y en los alrededores del mercado municipal número uno de la Unión, con el objetivo de localizar a personas que andaban vendiendo pólvora prohibida por la ley. Explicó el director municipal de Protección Civil. Se nos notificó que andaban personas con productos pirotécnicos prohibidos, se montó el operativo para ver si se podían localizar, pero no se obtuvo los resultados que esperábamos. Nos vamos a mantener en emergencia por cualquier situación y hemos desplazado varias unidades para ver si podemos localizar a estas personas que no son oriundas de acá de la Unión, sino que vienen de otro municipio, pues a vender productos pirotécnicos. ¿Y cuál es el fin de hacer todo esto? No queremos niños quemados. Y si sorprendemos a alguien que no anden ni los permisos y con pólvora prohibida, inmediatamente se va a proceder al decomiso de los productos. A pesar de no haber encontrado a dichas personas, se va a mantener el operativo de emergencia durante todo este día 31 de diciembre hasta lograr el objetivo de decomisar las ventas de pólvora no autorizadas. Además, Álvaro Figueroa hizo las recomendaciones necesarias para evitar tragedias en este fin de año. El 24 pasado se tuvo una persona que perdió prácticamente, se amputó todos los dedos por estar reventando pólvora prohibida. Siempre y cuando estemos, compremosle pólvora a los niños, pero que esté un adulto, en sus cinco sentidos, por así decirlo, supervisando la actividad esta. ¿Qué pasa si dejamos los niños o los pueden quemarse, pueden tener un accidente? Y nosotros es lo que estamos tratando de evitar. ¿Cuánto se invierte solamente en el tratamiento de una quemadura de segundo grado, de tercer grado, inclusive? Hasta puede llegar a perder un miembro inferior, puede tener consecuencias más graves. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Por favor, si vamos a celebrar el 31, hagámoslo en familia. Todo con una cordialidad, todo bajo las normas. No queremos ningún niño quemado, no queremos ningún accidente. Si va a tomar, por favor, hágalo en su casa. No maneje, no se ponga ya tomado a reventar productos pirotécnicos, porque puede tener un accidente. Y todas las actividades que hacemos, tanto como Comisión Municipal, van enfocadas en eso, en prevenir los accidentes a nuestros ciudadanos. Informó para Noti9 Farid Marquina.